¡Vámonos! 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 Me saqué de la magua patí una flor y un cuento chino Y desirme melodías canallas a tu inocente corazón Y te pienso en verdad con opciones el pelo Para que cuando estés despeñada me veas a mí en el espejo Sonriendo, orgulloso de ver un ploncito de mi alma brillando en tus labios Donde no pinta nada, está enfiado Traficaré tus suspiros, tus sonrisas y hasta Dios querrá ponerse topa ya de ti, mi niña Y bajaré a decirle al diablo que como te haga más bella le miento cuatro horas Pa' que sepas que siempre estaré cerca y aunque tú no me veas estaré siempre a tu vera Siempre a tu vera Gracias, impresionante Siempre a vuestra vera Siempre Me colé por tu puerta de atrás sin hacer apenas ruido en un desplegue Lo que se le va a piroflexiando alma de cartón Y aunque tiempo y la vida no ponga barreras Antes me cortaría las penas que perder un segundo a tu vera 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 Sin palabras